Mi nombre es Lynn Zahn y soy la directora de la secundaria Belle Isle Enterprise Middle School. Belle Isle se encuentra en dos ubicaciones. Los estudiantes de quinto y sexto grado asisten a la escuela en 8400 Greystone Avenue y nuestros estudiantes de séptimo y octavo grado asisten a la escuela en 5904 North Villa. En Belle Isle Enterprise Middle School ofrecemos un plan de estudios riguroso. Ofrecemos oportunidades increíbles en artes así como en áreas de contenido básico. Nuestro personal es fenomenal y tratan a cada niño como un individuo único. Queremos que nuestros estudiantes lleguen tan lejos como puedan para tener éxito no solo en la escuela secundaria sino también en la preparatoria y en la universidad. Nos enfocamos tanto en lo académico como en el carácter. Entendemos al niño de secundaria, apreciamos todas las cualidades únicas y especiales sobre ellos y tratamos de fomentar sus dones y talentos para mejorarlos y expandirlos. Los estudiantes que prosperan en Belle Isle son niños que se motivan a sí mismos, están entusiasmados por aprender, sienten curiosidad sobre el mundo que los rodea, tienen un alto carácter moral, tienen altas expectativas para sí mismos así como para quienes los rodean. Por lo general les encanta aprovechar las oportunidades desafiantes, están dispuestos a probar cosas nuevas y están abiertos a nuevos puntos de vista y oportunidades que puedan tener como resultado de estudiar en Belle Isle. Actualmente estamos aceptando solicitudes para todos los grados, es decir del quinto al octavo y esperamos aceptar a muchos estudiantes para el próximo año. Las familias pueden encontrar información sobre Belle Isle Middle School en nuestro sitio web. Si realmente desea profundizar y ver las diferentes cosas sobre Belle Isle, en la pestaña Family and Community, encontrará información sobre nuestros programas específicos y cómo se ve la escuela a diario. Le animo a que visite el sitio web de Belle Isle para obtener más información y a llenar una solicitud para unirse a nuestra escuela.